No sé si sabéis que para 2030 va a haber 1.400 millones de personas mayores o igual a 60 años. Y para el 2050 llegaremos a 2.000 millones de personas de esa edad. Se le ha denominado la generación Silver. Hemos estado hablando de cómo van a ser los hoteles, de cómo van a ser los restaurantes. ¿Estamos adaptando nuestros hoteles, nuestros restaurantes a este público? Porque además este público es un público con gran poder adquisitivo y que puede viajar durante todo el año. Preguntas como estos, retos de la sostenibilidad, el reto de nuevos modelos de alojamiento. ¿Lo que tenemos ahora nos vale? ¿Hay nuevos modelos de alojamiento, los co-living, los living senior, etcétera? Todo esto es lo que vamos a hablar. Además es un nuevo proyecto que se llama 55 Plus Lab. Y pasar chicos. Luis Barros, que ahora se van a presentar ellos. Fran Montoto y Jimmy Pons. Empezamos por Jimmy. Jimmy, preséntate un poco y cuéntanos por qué estás sentado aquí hoy y en qué te está tocando, aparte por lo del 55 Plus. Porque ya tengo 58, yo ya soy 55 Plus. Bueno, yo soy Jimmy Pons, me he dedicado los últimos 25 años a la innovación turística. Y bueno, yo ya estoy aquí un poco porque conjuntamente con este grupo de maravilloso de gente estamos diseñando el lugar donde vamos o yo voy a envejecer. Y claro, cuando ya cumples 58 y además ves que en turismo es un segmento de gente que tiene poder adquisitivo, como decías tú, puede viajar cuando quiera, ya no tiene hijos o los tiene ya emancipados, el mío ya tiene 20 años, entonces a mí me va a llegar muy pronto. Y entonces, ese es el por qué estoy aquí. El por qué. Fran, cuéntanos tú, que sé que eres neuropsicólogo, luego serás un experto en sacar el buyer persona de los negocios. Pero cuéntanos tú un poquito. Bueno, yo estoy aquí a veces por casualidad, a veces por intención, a veces porque queremos, como decía Jimmy, crear los modelos de atención del mañana. Y crearlos hoy, porque creemos que el modelo de atención debe cambiar, porque creemos que el lugar donde debemos estar, no solo cuando seamos mayores, donde debemos vivir y donde debemos vivir cuando tengamos unas necesidades diferentes, debe cambiar también. Profesionalmente, soy psicólogo, hago intervención con familias, con las personas que tienen diferentes necesidades, diferentes capacidades, diferentes situaciones que hacen que su vida de repente de un día para otro cambie y es compleja esa situación familiar, esa situación personal y esa situación ambiental. Por eso queremos lograr un nuevo ambiente, una nueva forma de vivir, un nuevo lugar donde estar las personas que tienen capacidades diferentes. Y Luis, preséntate. Sé que eres un gran estratega en tus otras empresas, pero me encantaría que te describieras tú. Bueno, pues soy Luis Barros y soy el CEO de Atendo, es una empresa que junto a Fran creamos hace 24 años y ya cuando empezamos, empezamos con la idea de hacer cosas diferentes, ¿no? Porque en aquel momento, en el año 2000, por ejemplo, no existían los centros de día, de hecho los confundían. Cuando empezamos nos confundían con el día supermercado, decimos, no, 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 no somos un supermercado, somos un centro de día. Bueno, así fueron los retos. Profesionalizarla yo a domicilio, con aquel momento era, mándame una chica que venga. No, no, es una profesional, es una gerocultora que tiene su formación. Entonces, le íbamos dando la vuelta a cada uno de los servicios. Yo quería decir, ¿no?, que nos encanta estar aquí. No sé si lo sabéis, el HIP es muy grande y al fondo está el Ali Market Dependencia, ¿no?, que es donde ahora mismo se está hablando de todo esto. Y nosotros estamos aquí por una razón, ¿no? Y es que estamos creando ahora mismo un Senior Living y es un formato muy híbrido que tiene mucho que ver con esto y también con aquello, ¿no? Y ahora, como comentaba con algunos, los que estaban ahí afuera, decía, estáis hibridando, ¿no?, estáis despertando dos mundos. Porque tenemos mucho de aquí y tenemos mucho de allí, obviamente. Entonces, lo que decía Fran, estamos buscando modos diferentes de dónde poder ir a vivir cuando tengamos y salir de nuestra casa. Entonces, la gente normalmente quiere estar en su casa y cuando tiene que salir de su casa, en España no hay alternativas. O tenemos la casa de los hijos, que no quieren ir y nos lo dicen, no quiero ir a la casa de mis hijos. O tienen la residencia, entonces, ostras. Entonces, empezamos a viajar por el mundo, empezamos a ver diferentes países y entre la casa y la residencia había muchísimas alternativas que aquí no hay. Y nosotros, que ya pasamos los 50, dijimos, tenemos que empezar ya como si fuera para nosotros, ¿cómo hacemos, no? Y ahí estamos, estamos a ese punto y luego os vamos contando por qué conocimos a esta gente, por qué sale 55 Plus y los retos que hay en todo esto. Que estaba escuchando las mesas y está muy guay, ¿no? Todo lo que viene, porque nosotros solos, nuestro sector solo, no es capaz de abordar los retos actuales. No somos capaces, tenemos que juntarnos, tenemos que aliarnos, tenemos que caminar juntos con otros profesionales, con otros sectores para abordar esos retos. O sea que es un poco lo que vamos a hablar hoy. Otra cosa son estas nuevas tecnologías, cómo ayudan, por ejemplo, en mi caso personal, mi madre tiene un poquito más que de 55, tiene 72 años y, por desgracia, mi padre está en una residencia con un problema mental, se ha quedado sola. Y ahí aparece la palabra, soledad. La soledad de los mayores en sus casas y también en las residencias para mí es un reto muy importante. Y dentro de todas las tecnologías, Jimmy, esto te lo lanzo a ti, que eres el Innovation Products Manager Market, dinos, las tecnologías, ¿cómo pueden ayudar en todo esto, a esta generación y en este tipo de proyectos? Bueno, al final, lo que tenemos que entender es que el turismo se tendrá que adaptar, porque al final el turismo es igual a la sociedad. Y eso significa que los perfiles turísticos cambian. Entonces nosotros, tanto los destinos, los municipios, los hoteles, si quieren captar este tipo de clientes, tendrán que adaptarse a las necesidades. Lo que está claro es que cada vez más la tecnología nos puede ayudar. Pues la inteligencia artificial, evidentemente, cada vez Alexa mismo, Amazon, tiene un apartado especial que es para personas que tienen este tipo de necesidades. La robótica va a estar ahí sí o sí, porque no habrá bastantes humanos para atender a las personas mayores. Y me da igual si están en un hotel, están en su casa o están donde estén. Es decir, vamos a tener que necesitar, si ahora no hay camareros y no hay, imaginaros cuando un hotel que quiera atender a este tipo de personas que tienen unas necesidades concretas, no va a haber personal de este tipo. Y lo que tendremos que hacer es repensar, sobre todo si tú hablaba con un hotelero hace poco, ¿no? Dice, ostras, es que yo tengo, Mallorca, ¿no? Tengo un hotel en novena línea de playa que está al lado de un hospital y es que me iría perfecto para reinventar el hotel y convertirlo en un lugar de largas estancias, pero él no tiene ni idea. Y el tipo de personal, entre comillas, que va a necesitar no es camareros y una señora que haga la habitación. Son perfiles diferentes. Entonces, aquí habrá que hacer una mezcla entre cómo nos puede ayudar la tecnología, pero sobre todo para que la tecnología nos ayude a ganar tiempo y los humanos traten a humanos. ¿Qué es lo que queremos? Yo no quiero que me trate una IA para según qué cosas. Lo que sí yo puedo hacer es cómo esa IA pueda ayudarme a que la gente que trabaja en ese entorno gane tiempo y lo pueda dedicar a cosas más humanas, que ese es para mí el secreto. No es tecnología por tecnología, es que la tecnología te ayude a ganar tiempo para poder tratar a seres humanos. Y yo creo que va por ahí. Y evidentemente, todo lo que es la gestión, todo lo que es gestión, repetición de tareas, el típico, en hoteles, los que estáis en hoteles, sería el PMS. Todo eso tiene que incluir la gestión, inteligencia artificial para que tú ganes tiempo y te dediques a lo que te tienes que dedicar. Y por ejemplo, otra cosa que dicen de las residencias, mi padre es un actor que se ha pasado toda la vida viajando, ha tenido barcos, rodeado de mujeres, muy ligón, todo hay que decirlo, y de repente está en una residencia con gente enferma, con gente enferma, mayor, no quiere estar ahí. A veces me da ganas de llorar. No quiere estar ahí. Entonces, pregunto, en estos nuevos espacios que entre todos vamos a diseñar y vamos a formar, cosa que podemos hacer para que esto no pase, la gente, por ejemplo. Luis. A ver, cuando empiezas a ver otros lugares, lo primero que te dicen es, no hay centros para una sola generación. La vida normal es esto, gente de muchas edades, esto es la vida normal. Lo que te agarra a la vida es estar con otras personas de diferentes edades y seguir enganchado a la vida. Cuando de repente, como dice Fandy, que está ahí, que es miembro de la Cátedra de Edadismo, intentamos cambiar la mirada que hay hacia las personas mayores, cuando la gente piensa que ya eres una persona mayor, que ya no puedes hacer nada, entonces empiezas a decir, ostras, ¿qué me queda? O sea, pues nada, en una residencia. Entonces, si estás con gente joven y estás con otras generaciones, es otra sensación. Y es lo que estamos intentando hacer. Nosotros, este centro, es un centro intergeneracional, es un centro que está en el centro de la ciudad, es un centro urbano, queremos probar lo urbano y queremos probar lo rural. Este es urbano. Y aquí, por eso estamos aquí, va a tener un restaurante abierto a la comunidad, va a tener un gym de recuperación funcional, va a tener un co-working, va a tener un área de formación. No tenemos profesionales, no los tenemos formados para este... No están preparados para este formato de cuidados, porque ya no hay que correr por la mañana para que todos estén a una hora abajo, sino que se pueden levantar a la hora que quieran. Pueden desayunar arriba, abajo. Los familiares se pueden quedar. El amante se puede quedar en la habitación toda la noche si es necesario. Igual que el hijo, igual que el amigo. Entonces, estas cosas son importantes. Que sigue existiendo el rock and roll, que sigue existiendo el sexo y que sigue existiendo lo que te agarra... La vida. Sí, lo que es la vida normal. Esto lo veíamos en otros países, ¿no? Veíamos que tenían cerveza dentro de los apartamentos, no habitaciones, sino apartamentos, que era su casa. Y decíamos, ostras, pero hay alcohol ahí, tiene... O sea, tiene cerveza. Y dice, sí, claro, la cerveza le gusta. Pero, ¿está bien esta persona? No, tiene demencia, pero la cerveza le gusta. Decíamos, ostras, y si quiere sexo eso lo facilitamos. Ostras. Y nos veníamos para España diciendo, ostras, aquí no pasa, ¿cómo podemos hacer esto? Entonces, empezamos con eso y el reto era, oye, ¿quién nos ayuda a hacer un hogar aquí en esto? Porque nos venían los de los muebles geriátricos. Y decíamos, no puede ser. Y llamamos a Ikea y le decimos, Ikea, oye, ¿cómo se hace un hogar? ¿Nos ayudarías a hacer un hogar aquí en 25 metros cuadrados? Y dice, pues sí. Entonces, Ikea se lanza y nos dice, venga, os vamos a hacer los apartamentos, hacer hogares, y además os vamos a preparar todo el centro. Es la primera vez que Ikea se mete en un centro de este estilo, en un senior living, y lo equipa totalmente. Y después en la tecnología decíamos, joder, tiene que ser por voz, de alguna manera, que los profesionales entren y se dediquen a la persona, ¿no? El tiempo para la persona, el tiempo de valor, y el otro para las máquinas. Entonces, ¿cómo puede ser? Y encontramos que en Estados Unidos, Amazon, con Alexa, había hecho un testeo, en una residencia, en un centro enorme, y le preguntamos. Y nos dijeron que iban a trasladar eso, se llama Smart Properties for Senior Living, es una vertical de Alexa, y lo iban a pasar, iban a entrar por Londres. Entonces, cuando entró a Londres, nos llamaron y nos invitaron a ir a Amazon, a Londres, estuvimos con ellos, y se estrenó después en España con Sanitas y con la Cruz Roja, y con nosotros como responsables un poquito de darles el servicio desde España. Y estamos trabajando en ese sentido, ¿no? En que sea Alexa el que por voz tú le hables y le vayas dando todos los comandos, y que la persona, esas órdenes bajen a una central, o sea, todas las Alexas se comunican, en una central vas a tener métricas, información, y te puedes manejar de una manera muy normal y muy fácil, y tú dedicarle tiempo a la persona. Entonces, esto es un poco complicado, ¿no? Porque estamos haciendo algo raro. Muy innovador. Sí, raro, y que no sabemos a dónde va, pero sí sabemos que es una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque estamos hibridando, porque estamos aquí en el medio, y si no lo hacemos bien y no cuaja, nos seguirán quedando las mismas opciones de siempre. Entonces, es muy importante hacerlo bien ahora y que este formate cuaje. ¿Por qué? Porque la sociedad aquí en España aún no está preparada para los formatos puros, ¿vale? De cohousing, de coliving, de simple living, aún no están preparados. Nos están llegando, el otro día estábamos con una promoción, una cooperativa de cohousing, y nos decía, joder, éramos 720 y cuando empezamos a pedir dinero nos quedamos 10 y necesitamos 40 para iniciar el proyecto. Y no es esta sola, es que ya nos lo han contado varios. Entonces, hay muchos retos que tenemos que ir escalando poco a poco, pero si cuajan se van a quedar. Y lo que hemos visto en otros países es que, desde la casa hasta la residencia, hay muchísimas, muchísimas alternativas. Y este centro que estamos montando va a dar soporte, sobre todo, con tecnologías, con servicios a la gente en sus casas. Y vamos a saber cuándo es el momento de cambio de modelo de atención, de cuidados e irle dando los servicios desde aquí, y cuando tenga que ser en su casa que se encuentre con un apartamento donde puedan seguir su vida y donde tengan un espacio que sea de ellos. Y que puedan entrar, salir, y si tienen una demencia enorme también, un espacio que sea de ellos y que no tengan que andar a correr. Y si en su casa se levantaban a las 12 y se desayunaban, pues un bermú, pues oye, el médico le dirá, mira, que el bermú no es bueno a estas horas, le da, déjame en paz, porque es lo que hago en mi casa. Y, por ejemplo, longevidad activa. A mí me viene mi madre, yo siempre mi madre y mi padre, pero claro, al final tienes que hablar de lo que te toca, ¿no? Mi madre es una persona que ahora lo único que hace es ver la televisión, ver Netflix, en fin, encima de un sofá. Cuando hablamos de longevidad activa, yo me imagino de mayor estudiando. A mí me encanta estudiar y de alguna manera rejuvenece, me da la vida, me hace feliz. Es en estos proyectos, y voy a Fran, mentalmente, longevidad activa, ¿qué cosas aportáis para que las personas se sientan vivas en su ikigai, en su centro, hasta el último momento de sus vidas? Bueno, longevidad activa, envejecimiento activo, vida activa, todo muy activo, ¿no? Las personas tienen que estar haciendo, haciendo, haciendo como locos todo el día. Muy bueno. Claro, parece que uno cuando se jubila tiene que estar haciendo gimnasia, ejercicio de memoria, pintura, vamos, que de la mañana a la noche está haciendo cosas y no para, no para, no para. Bueno, claro, un estrés, un estrés, porque luego están los nietos, la familia, tengo que tener vida social, tengo que hacer un montón de cosas. Estamos confundidos. A veces lo que pasa es que queremos, desde los que no son, no están en esa posición, desde las personas profesionales que ofrecemos esas cosas, ¿no? Ofrecemos demasiada, demasiada actividad, queremos y casi obligamos a hacer demasiada actividad. Las personas lo que queremos es estar tranquilos, estar haciendo lo que nos dé la gana en el momento que queramos hacerlo, ¿no? Y sobre todo la parte social. ¿Qué mejor que hacer un viaje, aún teniendo una situación donde yo tengo una dificultad física o una dificultad mental, pero puedo hacer un viaje? ¿Puedo irme a aquel hotel, a aquel restaurante, a aquel lugar donde las personas que van a estar allí van a entender lo que me está ocurriendo? Donde las personas que van a estar conmigo, a darme la experiencia de ese viaje, van a saber exactamente, pues, qué es, cuáles son las necesidades. Sin tratarme como un niño, sin tratarme como una persona rara, bueno, simplemente, pues, eres una persona que tiene una situación diferente y ya está, y nada más. No, no pasa nada, ¿no? Es muy importante en eso que la experiencia de las personas, que la actividad que nosotros queramos hacer, porque lo que yo hacía, a lo mejor, lo puedo hacer en un 10%, pero quiero seguir haciéndolo. No voy a hacer un montón de cosas diferentes, nuevas, si no las quiero hacer. Porque yo, a lo mejor, lo único que quiero es seguir yendo a Benidorm todos los años, pero aquel hotel donde, cuando estaba bien, cuando estaba perfecto, me atendían perfectamente, pues ahora, que no estoy perfecto, que estoy un poco descalabrado, pues también me atiendan perfectamente, ¿no? De ahí se trata también, ¿no? La tecnología, Alesa, en moteles también, la IA, todo eso nos va dando las líneas por donde podemos hacer unas experiencias de cliente, en diferentes sectores, en diferentes lugares, no solamente en el sector de la dependencia, sino también en el sector del ocio. El ocio es vital. Cuanto más social, cuanto más relaciones sociales, cuanto más situación de ocio activo, pero ocio que valga para uno mismo tengamos, habrá menos situaciones de depresión, las situaciones de los procesos neurodegenerativos de demencia irán mejor, porque la persona estará a gusto donde está. No tiene que pensar en miles de cosas. Las medicaciones van a bajar, seguro, porque la persona está mejor, se siente mejor, está más tranquila, baja la ansiedad y todo eso hace que sea un continuo en la vida de la persona. Es muy importante crear continuos en la vida de la persona, disfrutando los diferentes momentos con las diferentes situaciones que la persona puede tener. habilidades, menos habilidades, más habilidades, porque la persona puede perder capacidades en una parte de ella, pero no pierden toda su parte. Hay una parte que está enferma, la otra está sana. Esa parte sana que es en el ocio, en la vida social, mantenerla y a través de formación de personal en hostelería, a través de la inclusión de las nuevas tecnologías que comentabais, se puede hacer una experiencia y es un nicho de mercado muy importante, aquí en Canal Horeca, muy importante el nicho de mercado que viene por delante, porque cada vez las personas salen más a disfrutar de la vida en situaciones diferentes. Jimmy, yo sé que hace tiempo, ahora mismo no me acuerdo cuántos años, entrasteis en un hotel e hicisteis un laboratorio de innovación, hace bastante, y salió una noticia, bueno yo la recibí hace una semana, que ya hay un hotel en Benidorm que dice que tienen la habitación del futuro, etc. Dinos desde tu punto de vista, la innovación en los sitios del futuro, qué cosas tienen que tener, cómo te lo imaginas. Bueno, yo sí, a ver, yo tengo una obsesión que es crear laboratorios, la verdad es que no me dejan mucho, pero bueno, ahora seguimos en otro laboratorio nuevo, a la tercera va la vencida, creo que es el tercero que queremos montar, y esperemos que esté cuaje, pero lo que está claro que para mí, que me dedico a temas de innovación, yo lo que busco siempre son dos cosas, un entorno donde me dejen innovar y haya una cierta flexibilidad para probar cosas, cosa que es muy complicado hacerlo en una empresa privada pura y dura, porque ni el personal está para ello y el foco es otro, después que la gente que está dentro, en este caso los trabajadores, es gente con mente abierta y dispuesta a que le puedes cambiar cada mes la manera que estás haciendo las cosas. Para mí esas son las dos cosas, pero para mí el secreto, lo que nos gustaría, no lo que nos gustaría, lo que vamos a hacer en este lugar, es un living lab, es decir, no es un centro demostrativo que tú entras en una habitación, está Alexa y puedes pedirle cosas, no, es que habrá personas reales, con necesidades reales que probarán las cosas y en base a eso, pues mejoraremos todo lo que es, cómo tiene que evolucionar esas cosas, entonces, es aprender desde la práctica, no desde la teoría, sino realmente testear las cosas, siempre con el permiso de las personas y cumpliendo todas las leyes y todo lo que sea, aunque a veces me gustaría que ese entorno tuviera un poco de flexibilidad para permitirte hasta rozar, no sé si va a quedar esto muy bien decirlo, la ley, porque si te ciernas solo a las leyes, estamos jorobando, no se puede hacer nada. Fran decía hoy, en un ascensor tú no puedes meter un autómata, un robot de estos que limpia, porque si es un autómata, tiene que ir acompañado dentro de un ascensor. Leches, que es un autómata, Jolines, que no tiene que ir acompañado, pero claro, la ley no te lo permite, entonces, lo que sería perfecto es que tuviéramos un territorio un poco comanche, que fuera para investigar cosas que a lo mejor o no hay una ley, o es no ilegal, pero alegal, o que todavía no está para eso. Haces un recorrido, hay que hacer un recorrido inverso, hemos tenido muchísimas dificultades para adaptar este modelo a la normativa, o sea, nosotros estábamos creando, creíamos muchísimo espacio común, un ministerio es un edificio donde había una residencia de monjas que tenía 90 habitaciones entre los 9 y los 11 metros cuadrados. Entonces, reventamos todas las plantas. Y queríamos hacer apartamentos y queríamos que tuviera mucho espacio común, ¿por qué? Porque no sé si entrasteis alguna vez en un centro residencial, pero son pasillos, el ascensor al fondo, habitación, 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 para hacerlo cómodo para el trabajo diario, ¿no? De hacer los aseos, preparar a la gente, que tal, que vayan al ascensor, que bajen a la planta donde está el comedor y así, barriga. Entonces, nosotros no queríamos eso, queríamos que salieras de tu apartamento y te encontraras a tu vecino y hubiera un espacio donde hablar, ¿no? Esa arquitectura intencional para que pasen cosas. Esto era difícil ya encontrar arquitectos que tuvieran esta mentalidad. Pero luego después una normativa, porque nos pedían, ¿no? Tiene que haber un baño en la sala común. Y dicen, pero si están en apartamentos, ¿tiene su casa? O sea, bueno, pero tiene que haber un baño. Y tiene que haber no sé qué. Entonces, nos robaron un montón de zona común que ya teníamos y nos fastidiaba un montón, ¿no? Entonces, mientras hacemos esto, lo que tenemos que hacer es, por otro lado, tener al conocimiento de las universidades, trabajando para buscar evidencias. Y con esas evidencias, ir a la administración y decirles, señores, esto lo estamos midiendo, esto supone esto, esto y esto, y ahora ustedes tienen que legislar diferente y cambiar la normativa. Porque por el otro camino estás jodido. O sea, nosotros nos hemos pegado, hemos estado un año y dos meses para saltar tres organismos que eran tres organismos públicos que se peleaban uno contra eso. Por encima teníamos una financiación que no es mención, una financiación que teníamos que consumirla en un tiempo determinado y el organismo que nos la daba, a la vez el otro organismo, que era patrimonio, nos paraba y política social, entonces era como, nos dais un dinero vosotros y a la vez no sé si vamos a llegar por el camino que tenemos que recorrer. Entonces, era una cosa rarísima. Entonces, ha sido un camino muy difícil, ¿no? Pero hay que ir así, hay que ir conocimiento, ayúdanos, y esas evidencias después las llevamos a la administración y cambian las normativas. Entonces, es parte de este proceso. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro que con este proyecto 55 Plus Lab, que yo lo de 55, bueno, vale, pero os invito a todos a vivir a un golib y no, llamémosle como queramos, es un proyecto que sale del corazón de todos nosotros y de un propósito, y es que además hay un señor ahí sentado maravilloso, que no hemos hablado de él, su nombre, por favor. Pues su nombre es Fandy y es una persona que encontramos por este camino de locura y es esta gente que piensa diferente, ¿no? Entonces, a Fandy es un tío espectacular, un tío que ha trabajado en el mundo de la comunicación. Levántate para que todo el mundo te haga. Está grabando, ¿no? Y de repente me lo encuentro, teníamos que hacer un evento, yo soy vicepresidente del Cluster de Salud de Galicia, entonces teníamos que hacer un evento, hacemos un evento anual, y en ese evento anual siempre hablamos como los mismos. Entonces, yo decía, nos falta la voz de las personas, o sea, al final tienen que estar las personas de esa edad en la que hablamos, que vamos a hacer no sé qué, no sé cuánto. Y estaba leído en periódico, me encuentro en la contraportada, me encuentro a un tío, un gallego, que está en una beca Acuarios, en un programa Acuarios de talento senior, y empecé a leer la entrevista y el tío, que a mí no me jubilan, que yo hago no sé qué, tiene un grupo de música, que a mí pueden jubilar de mi trabajo, laboralmente, pero socialmente yo quiero seguir activo, entonces estaba haciendo muchísimas cosas, y lo llevamos al Ríes y reventó el Ríes. Es decir, bueno, y desde esa seguimos, y hemos creado la cátedra de edadismo, que es una cátedra que tenemos con la Uvigo, y desde la comunicación lo que estamos haciendo es cambiando la manera de ver a las personas mayores. ¿Por qué? Porque si seguimos viendo a las personas mayores como personas dependientes, que son consumidores de los cuidados, que tienen que, pobrecitos, hay nuestros mayores que lo odiamos, eso de nuestros mayores, ¿qué son nuestros? No son nuestros, o sea, son personas mayores como son personas. Entonces, estamos cambiándose esa mirada, y lo estamos haciendo desde una cátedra en la que hemos puesto la palabra de edadismo en el diccionario. O sea, yo ya le puedo contar a mis hijas, le digo, hemos puesto edadismo en el diccionario gallego, y en el diccionario nacional. Entonces, ahora la palabra ya está en el diccionario que no existía, estaba en el inglés, pero no estaba, estaba Gaines, pero no estaba edadismo. Y estamos trabajando en eso, desde el conocimiento, porque si desde arriba cambiamos la mirada, los recursos y los servicios que creemos van sin esa mirada edadista y caritativa, de hay pobrecitos, tal, y no sé qué, y no sé cuánto. O sea, que en eso estamos. O sea, que gracias, Fanny, que estás grabando, y recorremos ese camino desde los 70 y 72. Bueno, ya hemos terminado, se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre digo, en una frase, todavía más difícil, un titular, Jimmy. Yo, perdona, no te voy a hacer caso. Yo lo que veo es mucho 55 plus aquí. Y os digo, esto nos va a llegar a todos. Empecemos a diseñar cómo queremos vivir los últimos 20, a lo mejor más, años de nuestra vida. Hagámoslo por egoísmo, porque va nuestra y vuestra vida. Así que es muy importante. Así que, hacerlo por vosotros, no por otra gente. Mi frase, Marta. Fantástico. Fran, rapidísimo. Ah, que tal. Vale, vale. Es que estaba la... Ah, que quedan 14 minutos. No, vale. Es que sabes lo que ocurre. Cosas del directo. Se ha apagado la pantalla y ha dicho, esto es que nos han echado. Madre mía. Tengo una frase de 14 minutos. Tienes otra. No, bueno, pues entonces tomemos uno con más tranquilidad, Fran. Bueno, a ver, resumir una frase es difícil, ¿no? Pero si es importante, primero, todas las personas tenemos que disfrutar de la vida. Y todas las personas tenemos que disfrutar de la vida, aunque tengamos otras dificultades en la vida. Y los servicios deben estar para las personas. Los servicios de atención, los servicios de ocio y todo lo que nosotros consumamos tiene que estar para el disfrute de las personas. Solamente pensando en el disfrute de las personas podemos llegar a que realmente la persona logre los objetivos que quiera. Y yo creo que con eso es lo más importante. El objetivo es de la persona y nosotros debemos ver el objetivo de la persona, no el que nosotros queramos, sino el de la persona que viene a donde nosotros le ofrezcamos el servicio que sea. Y eso es lo que debemos... Tener esa función, ¿no? De saber cuál es el objetivo de cada uno. Luis, tu frase. No, hombre, ya puedes un poquito más. No, yo tengo una muy buena, además. Y es una que hemos utilizado en todo este proceso que os decía de los bancos, las SGRs, el ICAPEL, no sé qué, todas las administraciones públicas. Y esto ha todo el corrido ha sido complicadísimo. Entonces, había una frase que le decíamos, cuando nos ponía dificultad, le decíamos, ayúdanos porque el día de mañana, cuando necesites algo así y no lo haya, después no te quejes. No te quejes después si no existen cosas. Entonces, nosotros le decíamos, yo pa' mí ya tengo. Yo vivo a cinco minutos de ese centro. Fran a cinco minutos. Yo le decía, yo pa' mí ya tengo y tengo pa' 50 personas más. No hay más. O sea, yo pa' mí ya tengo. Esa era la frase. Entonces, se quedaban así como diciendo, hostia, esto es... Y le decíamos a los SGR que nos lo pusieron complicadísimo. Le decíamos, cuando vengáis por el centro, si algún día os necesitáis, os diremos, pues a ver, ¿cuánto os vamos a cobrar? Espera, déjame ver el interés. Vamos a ver la variación. Oye, lo vas a pagar todo de una tacada, como decían a nosotros. Y luego veremos, ay, es que no hay plaza pa' ti, macho. Resulta que... Entonces, porque ha sido muy complicado. Entonces, tiene que ser todo más fácil para llevar esto adelante. Que las cosas no sean difíciles. Yo siempre le decía, cuando alguien está emprendiendo, deberíamos tener una alfombra roja, pero así, con un facilitador, que nos vaya pa' 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 hasta llegar. Porque te queda... Por el medio te dejas, ya no solo la energía, la buena, además, sino que te dejas recursos económicos que son necesarios. Y ahora vamos como justitos, joder, ahora tienes que andar ajustando y tal. Cuando nos hemos dejado por el camino, muchísimas cosas, que si nos tuviéramos un facilitador, no ocurriría. Entonces, pues bueno, eso. Yo pa' mí ya tengo, entonces. Es el momento de hacer. No es el momento de pensar, ni de no sé qué. Es el momento de hacer. De hacer cosas. Porque son necesarias. Porque viene mucha gente mayor. Porque viene mucha gente mayor, además, muy diferente. Somos muy diferentes. Es una generación muy heterogénea. Que cada uno quiere, como dice Fran, cada uno quiere unas cosas. El que quiere ver T5, el que quiere irse a no sé dónde, el que quiere seguir escalando, el que quiere seguir haciendo lo que le dé la gana. Y tiene que haber recursos para todos. No solo para una manera de hacer un perfil. Es que no es un perfil. Es una, venga, todo es la residencia. De esta manera, no. Tiene que haber muchísimas alternativas. Y luego, ya, para terminar, por ejemplo, para la gente que está aquí, en estos sitios, yo puedo alquilar una habitación. Puedo comprar una habitación. Es más, yo tengo amigos, en concreto un gran amigo mío, que le encanta pinchar, que es DJ. Que además no tiene hijos. Que además no tiene pareja. Entonces, cuando yo lo de vivir en comunidad, se dijo, ¡ah! La soledad, ¿no? Entonces, quiero decir, en estos sitios, él puede entrar, alquilar un espacio, puede ir e irse. Quiero decir, si tienes varios en el mundo, ¿no? O puedo pagar una cuota y entrar en unos u otros. ¿Puedo vivir solo sin que tenga que estar con más gente? Es decir, de alguna manera, yo quiero seguir viviendo como vivo en mi casa. Yo quiero seguir viviendo con mi independencia. Entonces, abro esta pregunta a Jimmy. Yo creo que, y por eso estamos, el mundo de los alojamientos, hoteles, y el mundo de conocer estos nuevos clientes. Porque al final, es muy parecido. Cuando tú dices, no, nosotros tenemos un centro de día y además damos asistencia a personas del barrio. Pues este me recuerda a BeMate, si no recuerdo mal. es un hotel y tiene apartamentos alrededor del hotel. Y tú alquilas un apartamento, pero utilizas los servicios del hotel. Entonces, es muy parecido. O, oye, pues imaginaros que yo ya estoy pensando, pues yo quiero pasar esos años rodeado de gente del mundo de la inteligencia artificial, del bienestar, de la meditación. Pues yo quiero elegir. Entonces, estos centros se podrían hiperespecializar. Pues no, yo quiero, soy músico aficionado y yo quiero pasar desde que ya no tenga que trabajar porque jubilarse es otro rollo. Es que ya no tengo que preocuparme por trabajar y quiero estar en un sitio donde solo haya músicos. Entonces, si os fijáis, tiene mucho que ver en cómo se está desarrollando los alojamientos turísticos. porque al final es que es lo mismo. Somos personas que o viajamos y buscamos experiencias, pero también seremos personas que buscaremos un lugar para disfrutar esos últimos años. Entonces, tiene mucho que ver y es lo que estamos intentando, unir esos dos mundos y hacer un cóctel para que la gente al final, y lo bueno es que hay que hacer poco revenue management, ¿sabes? porque cuando entras normalmente... Yo vengo de una familia por parte de mi mujer que hace 30 años que tienen residencias y ellos siempre lo dicen, oye, aquí entran y cuando salen, salen con los pies por delante. No hay que hacer ni bookings ni historias. Es un gran negocio. Por lo tanto, creo que es una opción muy buena que el turismo y el sector turístico tendría que empezar a ver como una opción también para hoteles que a lo mejor no sean tan fáciles de vender. Perdona un momento, Jimmy, customizar de alguna manera según gustos o por ejemplo, decir que es uno de los grandes retos, ¿cómo tengo que adaptar mis alojamientos, lo que tengo ahora para cubrir las necesidades de ese turismo senior? Habría que echar esa mirada y de alguna manera yo digo customizar el hotel con todo lo que lleva. Sería esto, ¿no? Y además puede ser por épocas del año. No tiene que ser todo el año así. Es decir, tú puedes destinar gente que Canarias mismo con el turismo ellos le llaman no sé qué plus también, ¿no? y es, oye, no me vale una persona mayor que venga un mes. Quiero que estén tres o cuatro meses en Canarias. Creo que le llaman turismo senior plus. No me vale el que viene tres semanas que ya lo tengo. Quieren aumentarlo y están con una estrategia nueva para que esa gente se quede sobre todo en temporada baja. Desestacionalizar que es esa palabra que todo el mundo quiere hacer pero nadie está haciendo políticas reales, concienzudas y bien trabajadas. Porque esto no va de abre el hotel y yo qué sé o el tipo inserso. Esto no va de dar lo barato. El propio viaje es el corte inglés. Tiene una línea de turismo senior que es uno de los negocios que mejor les funciona. Es que y tampoco hay que ser muy listo. Solo hay que mirar la pirámide poblacional. El dato inicial. Dos mil millones de personas mayores de 60 para el 2050. Yo no me considero un tío muy listo. Lo que pasa es que veo lo que hay y me veo a mí mismo cada mañana en el espejo sobre todo. Hay un tema ahí Jimmy que es ahí hablamos nuevos modelos de alojamiento co-living, co-housing, hotel hogar. Senior Living van a ir llegando y tienen que ir llegando más cosas. Apartamentos con servicios, todos los centros igual que tú hablabas del hotel extendido, los centros extendidos que se abren a la comunidad. Esto va a ir pasando. Ojalá, ojalá, decías tu marca, esto van a ir llegando, se puede alquilar, ojalá podamos compartir y volvernos en invierno, en verano. Pero hay una cosa muy importante y un reto muy importante que es vale, yo puedo vivir así, pero si me pongo mal yo o mi mujer, ¿cómo se soluciona esto? Porque los que hablan con nosotros por ejemplo de co-housing y estas iniciativas que empieza a haber nos dicen cuando nos han venido vosotros nos dais los cuidados cuando empezamos a estar mal nosotros decimos sí, claro, pero obviamente hemos visto ya cómo se resuelve además esto pero si tú te vas a un hotel o te vas a un co-living ¿qué pasa cuando empiezas a estar mal? O cuando uno de la pareja está mal ahí tenemos que buscar ese continuo existencial de estar preparados. Yo hace en el año 2002 tenía dos hermanos entonces el hermano era el dependiente entonces la hermana que aún manejaba su empresa tenía 92 años y era la CEO de la empresa era la responsable y tenía su chofer oficial venía a buscar todas las mañanas trabajaba cuando murió el hermano se fue a un talaso entonces se marchó a un talaso y más o menos le costaba lo mismo al mes que la residencia ahí estaba bien pero empezaba a tener necesidades entonces me decía que me la encontré al cabo de seis meses y se había marchado porque no se encontraba a gusto empezaba a tener cositas y necesidades que el hotel no era capaz de solucionar año 2002 2003 entonces cómo este canal cómo este sector se tiene que preparar para que en el momento en el que una de las personas o la persona que está allí empiece a tener cosas cómo le apoyo cómo le ayudo para lo que decía Frank para que siga disfrutando para que siga tomando su cerveza porque le sigue gustando pero que cuando se desoriente pues entre todos sepamos no pasa nada está perdido no pasa nada todos sabemos el personal está formado la arquitectura está preparada el entorno está preparado el sol está preparado cómo hacemos todo eso son retos que tenemos delante y eso es un poco a lo que estamos las tecnologías o sea qué tecnologías hay que nos pueden ayudar si pasa cualquier cosa y que no sean tecnologías invasivas no queremos tener el control nos ha pasado y lo comentamos siempre cuando empezó la sensórica y había la habitación conectada que tenía sensores por todos lados entonces nos contamos un caso que es muy guay de contar porque el hijo tenía la app que le iba cantando lo que le pasaba a su padre entonces sabéis que esto va por rutinas y cuando cambia la rutina la app te dice uff tu padre algo pasa porque pasa mucho tiempo en cama entonces debe estar reprimido porque esto entonces esa rutina de todos los días bajar, comprar, cocinar salir a jugar la partida lo que fuera tal se empezó a romper entonces el hijo vio la rutina rota y dijo papi por el punto de él estás bien no sé qué pero qué pasa no hombre que lleva las últimas semanas en cama muchas horas y tal me dice es que estoy con la vecina arriba que nos hemos hecho novios y estamos dándole y me dice pero que tú lo sabes esto me dice claro es que tienes tres sensores tienes el de aquí el de allá y dice hostia me dice dónde está el botón para apagar para desconectar esto yo creo que nadie quiere eso cuando se y haga conía claro imagínate como la IA imagínate sin cámara solo con sensor imagínate hostia por favor no desconecta esto nadie quiere eso nadie quiere y menos que tus hijos porque por encima después tú tienes es que soy tu padre qué me tienes que decir soy tu padre y aunque tenga un inicio de demencia entonces estos son retos que estamos compartiendo y que tenemos en común y que tenemos que darles tenemos un minuto y ahora sí a mí me gustaría que diéramos una palabra de sensación de este proyecto yo por ejemplo mi palabra es vencer la soledad yo es yo hablaría de pasar los últimos años como yo quiero pasarlos no no depender de si mi hijo quiere o no quiere cuidarme yo no quiero dejar a mi hijo la carga de me tenga que cuidar paso es decir no porque él no lo vaya a hacer que supongo que lo haría si fuera necesario pero no quiero dejar eso yo quiero decidir no quiero que me aparquen como muchos padres aparcan los niños en el mini club del hotel no quiero que me aparquen en un sitio bueno yo para mí es la continuidad de la vida no tiene no hay frase y para mí es provocar 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 el cambio provocar esto no puede ser así no te puedes quedar esto es una provocación se lo decía venía el alcalde de Vigo que lo conoceréis por otras cosas las luces y me decía esto que es un co-living un co-house me iba diciendo todas estas que es un co-living no un co-house no un señor un co-living me dice ¿qué es esto? le decimos una provocación al cambio 55 plus lab así es el proyecto gracias muchas gracias gracias